El pasado 19 de junio se realizó el registro del paisaje hídrico de Coyoriti, con el apoyo del Club de Caminantes Cusco. Este proyecto fue beneficiario del programa de microfinanciamiento de Wikiacción y consistió en una caminata y mapeo colaborativo del Valle de Sinacara, específicamente en el camino de peregrinación hacia el santuario del Señor de Coyoriti. La peregrinación del Señor de Coyoriti declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es la peregrinación más grande de los Andes. Sin embargo, la información libre que se tiene en estas plataformas Wikipedia y Commons sobre este importante suceso es escasa, contándose con un breve artículo y algunos registros audiovisuales. El registro del paisaje hídrico de Coyoriti fue llevado a cabo por un equipo multidisciplinar que permitió generar información en torno a las diversas capas del paisaje, como son la flora, fauna, sonidos, geomorfología, testimonios de personas locales y otras preexistencias naturales y construidas que conforman y soportan este tiempo y espacio tan especial. Durante los 8 kilómetros de caminata en ascenso hacia el santuario 10 de Maguayani, se realizaron descansos para discutir los aspectos de la continuidad y cambio que presenta cada año la peregrinación en torno al cambio climático y las nuevas tecnologías y dinámicas sociales que la afectan. Llamó la atención del equipo los cambios en torno a la infraestructura que presenta el camino y el entorno del santuario, cada vez más parecido a una ciudad permanente y no efímera como en antaño, con la presencia de redes de luz, agua y otras ofertas de comodidad que las ciudades modernas ofrecen. Una posible explicación de estas transformaciones provino de la antropóloga del equipo, Chanel y Chura, quien planteó que este paisaje ha cambiado siguiendo lógicas del urbanismo intensivo, es decir, la formación de ciudades y construcción de espacios para acoger las actividades del grupo, que en este caso involucran el peregrinaje, baile y estadía en los entornos del santuario por hasta cuatro días. En los últimos años han primado las exigencias funcionales de la infraestructura de ciudad moderna sobre las nociones de conservación de la naturaleza y el paisaje. Se han generado así dinámicas urbanas que satisfagan las exigencias funcionales de la comunidad, en interdependencia de la estructura económica social de la región. Por otro lado, la geóloga Talía Chuquisaca nos comentó sobre la geomorfología de este valle. Lo de origen volcánico. Y lo pueden notar, todo esto es volcánico. También van a ver que en las partes hay como piedritas blancas. Eso es cuarzo y a veces es plagioclaso y pentespatos. El origen está fracturado y es por eso que también está así. La fractura es como si fuera una corteza. Exacto. Y queda solamente como la capita, como una corteza. Exacto, exacto. Es debido a la fractura. Según estaba leyendo, también hay fallas y se debe a las fallas. Porque por ejemplo, mientras más subamos, vamos a comenzar a ver más esto. Todo es esto. Y entonces es un poco difícil a veces de subir más hasta el nevado porque va resbalando. Esta forma de acá es porque, o sea, el río no solo ha sido así, ha sido extenso. Y es por eso que tome esta forma de valle. Cuando van a ver rocas redondeadas, significa que más antes ha habido un río que ha sido capaz de trasladar esa roca. Es por eso que toma su forma redondeada. Las rocas toman su forma redondeada según el transporte. Y el río es uno de los medios de transporte que le da esa forma a las rocas. Allá por eso se puede ver una roquita redonda. Pero normalmente, cuando son fracturas, sí salen así, con esta forma lana y así. O sea, acá había un río antes. En todas estas quebradas salieron mucha agua, ¿sí? Exacto. Normalmente, digamos que la superficie de la tierra es así. Pero cuando comienza a haber un río, comienza a, digo, de alguna manera erosionar, erosionar, cosa que se forme una forma de valle. En el registro, también se conversó sobre las preexistencias y presentes en el camino. Tal como comentó el arqueólogo Alejandro Luna. Y también lo que ahorita está en la zona del análisis es interesante, ¿no? Bueno, recién me estoy dando cuenta que estas... Bueno, el anterior año vine y no me di cuenta que estaban o no estaban estas todas. El día viene muy de noche. Pero es un impacto negativo, ¿no? Entonces, digamos, con el pasar del tiempo, yo creo que lo que es Coyoriti, en su sentido original, en su esencia, se va a ir perdiendo. Yo me di cuenta, la mayoría de las personas que ya somos modernas, occidentales, caminamos, pero no miramos el cielo. Entonces, yo me he dado cuenta, ¿no? Estaba viéndoles a todos caminar y casi nadie se daba el tiempo de mirar al cielo. Y, generalmente, la gente del pasado, digamos, la apreciación del paisaje era el entorno tanto natural, el entorno de las montañas, el camino y el cielo a la vez, ¿no? Es toda una conjunción de elementos. Cuando uno se desplaza por el paisaje, precisamente uno recorre ciertos hitos, ¿no? Quizá en el mundo prehispánico ya no eran las cruces, sino eran las apachetas, ¿no? Entonces, las personas que transitaban por estos lugares, digamos, detenían estas apachetas, dejaban, digamos, la coca que pinchaban, y dejaban incluso pestañas y otros tipos de, digamos, de ofrendas personales, ¿no? Incluso hasta el sudor es una forma de ofrenda que se dejaba en estas. Las apachetas tienen una función no solamente, digamos, de ser el depositario de este tipo de ofrendas, sino también de ser lugares donde se pueden apreciar elementos del paisaje que son simbólicos, como el que estamos viendo, digamos, o Zangate, ¿no? Y el Zangate, pues, es uno de los ojos más importantes, digamos, del Cusco, ¿no? Durante el registro, también se hicieron escuchas individuales y colectivas, guiadas por nuestra compañera Camila Quica. El Cusco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.